Saúl Canelo Álvarez no se cansa de recibir críticas en los últimos meses, primero por todas las especulaciones sobre cuál sería su rival, siendo el elegido Jaime Munguía y no David Benavides, como todos sus seguidores esperaban, y luego por la actitud que tomó contra Oscar de la olla, quien fue totalmente ignorado por el tapatío en el careo frente a su rival del próximo 4 de mayo, el Atimo Bailarena de Las Vegas, y algo que pasó en las últimas horas fue un supuesto desplante de su pareja. Canelo Álvarez ha presumido en los últimos años una relación estable con Fernanda Gómez, quien siempre lo acompaña a todos los eventos y usualmente se le nota muy cariñosos, lo que hacía pensar que su matrimonio era sólido. No obstante, luego de un video que circula en redes sociales, se ha comenzado a especular sobre si el boxeador mexicano está pasando por una crisis con su pareja debido a un desplante que le hizo a la vista de todos. Luego del cara a cara frente a Jaime Munguía, el Canelo Álvarez estuvo atendiendo a varios conocidos e incluso dio algunas entrevistas para promocionar su combate frente al tijuanense de 27 años. Sin embargo, llamó mucho la atención cuando trató de tomarse una fotografía con su esposa, a quien tomó de la cintura sin esperar una reacción negativa. Fernanda Gómez hizo un gesto de molestia y le quitó la mano para que solo la tocara del hombro, acción que generó mucha sorpresa hasta para el pugilista. Pese a todas las dudas que se ha creado alrededor de este video, donde más de uno piensa que hay problemas en el paraíso, otros lo tomaron con humor señalando que si eso le hacen al Canelo, ¿qué se espera de un simple mortal? Canelo ahí no es, si al Canelo lo tratan así, ¿qué será de nosotros? Si así tratan al Canelo, ¿qué tiene dinero? Ni con todo el dinero del mundo lo quiere. Fueron algunos de los comentarios en la publicación del video. Gracias por ver el video.